Esta semana en Morelos Trabajando, obras de gran impacto que están en proceso y próximas a entregarse como la remodelación de Plaza de Armas, el Museo Juan Soriano, el Auditorio Teopanzolco, la nueva sede de la Fiscalía General de Justicia, entre otras que aportan al desarrollo de Morelos. Es parte de lo que platicamos con Patricia Izquierdo, Secretaria de Obras Públicas Estatal en Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas, canal 49, el canal de Morelos.